Adiós, primeramente adiós, aquí a los miembros de los organizadores de las actividades que sigan adelante con este concurso. Un cárculo, un cárculo, 60 libras, 60 libras tal vez, un cárculo, un metro 35, tal vez metro 40. Sí, este es el pescado más grande que capturamos nosotros y que así de esta manera siga la pesca, que no se quede atrás y que sigan haciendo esto para que los pescadores salgan adelante. A todo lo que es el departamento, a todo lo que es el directivo que está organizando, que esto siga adelante para que sigan llamando al pescador a participar. Se incentiven, porque esto es muy bueno, a lo contrario, muy animado a todos los pescadores a ser unidos para que mañana más tarde esto siga habiendo mucho más. Esto es algo maravilloso para que la gente pescadora se incentive en estos eventos, todos los años, que esto no es persista, que siga todos los años. De aquí adelante vamos a decir que capturamos una de las cosas más grandes, de mayor cantidad de peso para que la gente se incentive y siga adelante con la pesca. La pesca es grande, cuando hay pesca, hay pesca, cuando no hay, hay que estar esperanzado a Dios, porque ahí es que hay, es que no, pues gracias a Dios los muchachos han capturado estos pescados. Yo como pescador, que soy también, invito a todos los pescadores que vengan para que participen en este evento, que es algo bonito incluso para el turismo, que viene a otro país a darse cuenta de la plenitud de la pesca, de la pesca artesanal.